Las baterías producen corriente continua. La forma de onda es así. ¿Sabes cómo convertirla en corriente alterna? A continuación, les explicaré el principio de conversión. Este es el diagrama del principio de conversión de corriente continua a corriente alterna. Cuando se presiona el interruptor verde, la dirección de la corriente es así. Esta es la forma de onda en ese momento. Cuando se presiona el interruptor amarillo, la corriente fluye de esta manera. En este momento, se obtiene una forma de onda con dirección opuesta. Al alternar constantemente los interruptores, la corriente continua se convierte en corriente alterna. Pero esta es corriente alterna de forma de onda cuadrada. No puede cargar cargas capacitivas e inductivas porque su forma de onda no es suave y el voltaje está en constante cambio, lo que afectaría seriamente la vida útil de los electrodomésticos. Por lo tanto, es necesario convertir la corriente alterna de forma de onda cuadrada en corriente alterna sinusoidal. El método de conversión es aumentar el número de veces que se abren y cierran los interruptores. Ahora, ves si su valor promedio se acerca a la corriente alterna sinusoidal. Finalmente, necesitamos suavizar la forma de onda. Un método simple es agregar un condensador. La función del condensador es como un depósito de agua. Puede almacenar el flujo intermitente de agua primero y luego liberarlo suavemente. De esta manera, la corriente alterna de forma de onda cuadrada se convierte en corriente alterna sinusoidal. Finalmente, hay una pregunta más. ¿Quién controlará los interruptores? La respuesta es un chip. Programamos en el chip las operaciones de los interruptores para que pueda enviar señales de interruptor según lo esperado. Además, el chip controla interruptores electrónicos, transistores, como transistores MOS de potencia o IGBT, ya que estos transistores pueden ser controlados por señales electrónicas y pueden cambiar de estado miles de veces en un segundo. Espero que este video te sea útil. Si te gusta, dale like y suscríbete a mi canal. Gracias.